Las expresiones que el economista Sebastián Edwards virtió durante un seminario este martes no dejaron de llamar la atención. Ante una audiencia mayoritariamente compuesta de empresarios, Edwards expuso sobre las características de quien, a su juicio, debiera estar a cargo del Ministerio de Economía. Que no tenga una particular necesidad de aparecer en la encuesta del CED, que no tenga mayor preocupación o interés de ser elegido presidente de la República que ninguna otra cosa, que tenga un conocimiento técnico de las distintas facetas de lo que significa crear un sistema económico moderno, la persona que yo acabo de describir, más o menos, se llama Juan Andrés Fultano. Y lo cambiaron por una persona muy valiosa, pero que, en mi opinión, debiera estar en otra posición. Crítico al cambio en esa cartera y a la llegada de Pablo Longueira, lo que también fue analizado por algunos economistas. Me parece una defensa personal de lo que representaba, o representa a juicio de Edwards, el ministro Fontaine. Diría que una visión más doctrinaria, más vinculada probablemente a unas visiones neoliberales. Su labor en el gobierno a cargo de impulsar la agenda de competitividad es destacable. Pero lo cierto es que para algunos aquí hay una situación que está marcada por una eventual precandidatura presidencial de Longueira. Una crítica al ministro Longueira indudablemente levanta sospechas. Y hay visiblemente tal vez una intención de dar una señal de que para un cierto mundo, principalmente empresarial, la opción del ministro Longueira se aleja de las ideas o los planes o las visiones que ese sector debiera compartir. Fue en la UDI desde donde provinieron duras críticas a Edwards por los conceptos hacia una de sus históricas figuras. Yo creo que poder y sentirse con la capacidad para criticar al mejor ministro de Economía de los últimos tiempos, como ha sido Pablo Longueira, naturalmente que es un error, es un error gratuito, ya que nadie lo ha invitado a emitir ese tipo de declaraciones. Sebastián Oder es un gran economista, pero no hay duda que es un mal político. No tiene idea de cómo se estructura un gobierno para poder llevar adelante su programa. Y en eso Pablo Longueira ha hecho un trabajo importante. Estamos mejor que antes en eso. La exposición de Edwards sobre el cambio de Fontaine por Longueira en Economía también significó que el economista expandiera esa crítica a la administración del presidente Piñera, donde según él, hoy no hay un guardián de la visión modernizadora del país. Gustavo Manén, CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!